Todos saben cómo son los policías, en algunos casos son muy respetables y en otros no, ya que abusan de su autoridad o simplemente se aprovechan de ella, como en el siguiente caso que veremos a continuación, donde que un policía detuvo a una joven escultural y que al parecer está muy hermosa y este policía no quería perder la oportunidad y es por eso que en vez de multarla le pidió otra cosa, mejor veamos. Actualmente este policía por este acto se encuentra en investigación, ya que revelaron que cuando el policía la detuvo, la joven le dijo a él cómo se podían arreglar y el policía se la quedó viendo y le dijo, Como tú quieras, y es entonces cuando se empezaron a besar, este acto ahora le podría costar una dura sanción y tan solo por el beso, solo esperemos y su esposa nunca vea esta grabación, porque si no, bueno, que vaya haciendo mejor los papeles del divorcio. Y dime tú, ¿qué opinas de este policía? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo dejaré el link del video original en la descripción, si te gustó suscríbete y compártelo con tus amigos, hago videos todos los días.